Nuestra guerra, nuestra miseria, SSC, Copa Miguel. Nuestra guerra, nuestra miseria, todo el aumento, la comida, SSC, Copa Miguel. SSC, Copa Miguel. Gaur, gastetien eta iruñan elkartugara, otan ies esateko, eta Gerra Imperialistari es esateko. Ukrainiako Gerra 2008-an hasi zenezkero orain berriro ere areagotu eginda la ikusi dugu, baina bukatze tikurrun, eten gabe areagotzen ari dela ikusten ari gara, eta ikusten ari gara nola, hildakoak proletalgoa jartzen dituen, beste bat zuik negozioak egite dituzten bitartean. De esta manera, sentimos entechleadas. Vamos a rapidez con Egipto del Supractivismo. Here es Pablo González. Guerrari buruz informatzea gatik duela urtebete baino gehiago, Polonia gartzera ratuta dagoen kastetari nabarnizkarra. ¡Bablogos gare! 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 con el Unite Unt еld guarantee de guerra y imperialistdarias, colpizar dinosaurio, económico hech terminals, ult這一切 nos da actualización en la vivienda, los santos y los altos. Los cementos y los conceptos, los reactivos deberían crear, así fabricados, los activos automot익os, los manipuladores, los Douglass unirad 2013, tarko entran la política, y antarkent15, Nacismo y Anker, viamente acre, tú y la leyampazo decenas. Gracias por ver el video.